Hasta aquí el desarrollo de este curso sobre el dolor lumbar esperamos que te haya aportado una visión más completa sobre este dolor de todos los distintos tipos de dolor crónico es probablemente el que más impacto social y económico tiene además hemos abordado las distintas estrategias terapéuticas que existen en la actualidad desde la farmacología hasta la fisioterapia pasando por las principales técnicas intervencionistas y por supuesto no nos hemos olvidado de la psicoterapia este curso sólo ha cubierto los aspectos más básicos de este tipo de dolor crónico existen otros muchos temas y conceptos más avanzados que son necesarios para comprender conocer y tratar en profundidad el dolor en su máxima expresión por ejemplo la anatomía y fisiología de la transmisión dolorosa las bases farmacológicas implicadas en la acción de los distintos analgésicos técnicas intervencionistas en el tratamiento del dolor el diagnóstico y abordaje terapéutico del tratamiento del dolor la psicología del dolor la medicina física o temas más específicos como podrían ser el estudio de los receptores implicados o los distintos neurotransmisores o los mecanismos medulares del dolor y la función sensorimotora estos son los nombres de algunas de las materias que abordamos en el máster universitario en aspectos clínicos y básicos del dolor que realizamos conjuntamente con la universidad de cantabria y la universidad rey juan carlos así que ya sabes si quieres convertirte en un especialista en el estudio y tratamiento del dolor te esperamos en la universidad rey juan carlos hasta pronto